y y que lo que es mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal aquí estamos nuevamente en el criadero vamos a echarle un poco de yema de huevo a los betas ya que hoy fue un día muy atareado no pude en realidad salir a buscarle ni prepararle hígado tenía un poco de hígado en la nevera miren ahí está eso le gusta mucho a los betas yo le dejo caer un poco para que coman porque en realidad hoy fue un día fuerte ya ustedes saben mi gente en esa hembra también y ese ese huevo he visto la yema la pone ya usted sabe fui de todo aquí estamos estoy haciendo un invento se lo voy a mostrar en breve que estoy haciendo un invento de unos betas por aquí arriba le voy a mostrar el que yo quiero aquí ese betas que yo quiero en realidad lograr y eso no se puede lograr este año ya sería parte del otro año porque ahora le falta mucho cruce vamos a ir paso a paso dándole seguimiento y después veremos que lo que hay la crema a esos betas que están ahí le vamos a ir echando hígado porque yo tengo un poco de hígado pero no me es suficiente para tanta cría aquí señores está que llueve y llueve ya lo que sabe llega y un aguacero que suerte y adiós que yo tenía los betas tapados si hay mucho le echo mucho y si hay poco le echo poco para que no vaya y piense y digan digan no porque aquel le echo mucho este poco y esta a esto betas que no se le quita un hambre ese alimento lo sostiene por lo menos hasta mañana que ya mañana yo pueda echarle hígado bousarapos ni mitad ahí está mira lo están con todo comiendo seguimos aquí esto están aquí vean ese alimento lo pone gordísimo la yema pone los betas gordísimos yo no me ha hecho yema así ya una vez a la semana una vez y así porque aparte de que se ensucia mucho el agua ya ustedes también que están bebiendo eso lo engorda demasiado lo esto por eso yo nada más la uso para las hembras con eso yo se aguantan ya hasta mañana y ya mañana en la mañana yo le traigo su hígado vean como están eso vean como están eso lo que en realidad ellos no tienen que pasar es hambre a esto yo le dejo caer por un solo un poquito de polvo ahí tengo uno tapado vamos a esto un chín de polvo ese polvillo se le riega a ellos arriba y ya ustedes saben déjenme mostrarles el experimento y para que ustedes vean que ellos comen mucho no puedo agarrarle uno de ahí para que ustedes vean como tiene la barriga que se pone engordote bueno vamos a ver si le agarro uno de estos miren miren en la pancita ellos se jactan de eso les gusta pila eso déjenme enseñarles el experimento ya yo les solté la hembra ahorita aquí están miren ese corona la vamos a cruzar con una coinemo ahí está la coinemo miren como están ahí está muy bonito ese corona para ver hay que dejarlo tranquilo para ver lo que viene ahí ya ustedes están viendo mi gente eso vértica que tenemos ahí eso van a hacer le vamos a dar seguimiento para ver que es lo que es me mostrarles esto vértica que yo había separado no se lo hubiese enseñado teniendo que los quesos vértica tienen 3 meses ay vean muy bonito también yo lo separe reciente eso son de una camadita que tengo ahí esos eran los alfas se los saqué para que los otros suban así que ya ustedes saben mi gente suscríbanse a mi instagram me bloquearon en el tiktok eh suscríbanse a mi instagram espero que este video les sirva de mucho eh y nada vamos para adelante gracias por el apoyo y espero cada día seguir subiendo cada seguidores cada cierto tiempo eh en en instagram tengo una rifa esa rifa cuando lleguemos a los 100 seguidores yo voy a regalar una pareja al azar a cualquiera de los que estén ahí así que ya ustedes saben cuando lleguemos a 100 seguidores estaremos regalando una pareja de ventas de lujo coinemo puro ya ustedes saben así que den para instagram bye